buenas buenas buenos días amigos aquí estamos en maniadero hoy salimos ya de aquí de encenada ya ya partimos de aquí se acabó nuestra estadía por ahora por ahora no sabemos los planes pueden cambiar mañana pasado pero ya estuvo ya entregamos la casa este ya y ahorita nos disponemos a vender cosillas porque con lo de la acampada y eso pues uno viene aquí y andamos segundiando y y se levantó la mano comprando cosillas y al último ya no hay un nidón de echarlas esa caja es de la de las camisas que agarre la planta de la luz que compré para luzarnos cuando andamos acampando y nuestra ropa y y lo bueno es que ya ya vendimos chacharitas entonces ya ya hay menos espacio así es de que ha llegado la hora de de partir este ahora sí oficialmente hoy es el día que salemos de aquí de encenada este vamos a entregar unos discos a bajamar aquí en rosarito y de paso quizás vamos a ir a popotla este porque nos han recomendado ese lugar popotla nos han recomendado mucho vamos a ir a a llegar le entonces éste pues aquí estamos en las en el maniadero parte alta en la segunda es donde siempre aquí vivimos nosotros fíjense por este lado aquí vivimos aquí como a dos tres calles hitos hacia allá que lado hogares de como se llama se me olvidó viviendas viviendas creo este y aquí andamos ya 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 gracias a dios hicimos vendedero de cosas mi esposa hizo vendedero ya viene ya viene estuvimos muy a gusto nuestra estadía disfrutamos todo fue de maravilla gracias a dios chulada nos la pasamos muy a gusto y pues obviamente con ganas de no de no regresar pero pues tenemos que regresar aquí está la reina de las vendedoras le encanta la vendimia aquí le encanta el chagüigo aquí nos dedicamos amigas te dedicamos a comprar y vender ropa es buen negocio es buen negocio comprar y vender comprar barato y revender este y también este nosotros vendíamos tejuino aguas frescas llegamos a vender tamales de elote llegamos a vender tacos al vapor tacos de canasta así es aquí en esta área y mi papá que andaba con su tres cilco vendiendo tejuino camine camine para arriba y para abajo pero que se cuenta que va a pasar por aquí se ve que andamos aquí y se daba las vueltas para acá traernos algo de comer o echaros un tejuino chulada chulada de maíz frieta estamos bolsonando por aquí así si era ya no quedó nada ya se acabó ya se acabó y quedó lo que no les gustó yo les digo amigos pues pásale barato barato miren ahí puedes vender por 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 a domicilio no a ver a ver presentales ese modelo que es eso este es un pareo un pareo si cuando lo compraste ese en la paz y nunca me lo puse en la paz y nunca te lo pusiste esa hija de tu madre ¿y cuánto pagaste por él? ni te digo ¿cuánto pagaste? ¿eh? 400 400 pesos ¿y cuánto lo vas a dar? en 100 pesos y ni así lo quisieron hijo de la mañana no pues hay que ir a la playa y ahí lo vendes este también lo compré y no lo usaste y no lo usaste ay dios mio santo no señora eso si es ser chulada negociazo comprar caro y vender barato y nuevo sin usar nomás porque ya no estaba en las manos del vendedor allá de las de la playa ¿no? a ver a ver ¿qué más les interesa por ahí? el pareo ahí está se va en 100 pesos aquí está el traje de baño ¿y ese en cuánto se va? aquí está el pareo otro pareo nuevo sin usar ¿cuánto se va? este en 100 este en 50 ¡Maitro! ¡Dale! ¡Dale! ¿estás turbando May? como que le vale corneta acá está otra que también compré y nunca lo usaste ahí va ya le va a dar ya le va a dar a este lado para que le des más espacio ahí está dale para acá dale para acá está echando para acá ¡venimos! ¡venimos! ¡pásale! ¡ahí cabe! ¡ahí cabe! ¡ahí cabe! sin problemas ¡dale! ¡dale! Ahí pasa, ahí pasa ¿Tiene buen espacio? No, aquí va a aparecer Oh, ok Como en Tamazula Vámonos moviendo porque si no nos vamos a hacer de tránsito aquí A ver, vamos a ver A ver quién anda por acá ¿Cómo se la pasaron? Estoy editando un video ¿Cómo se la pasaron aquí en Ensenada? Todo este día ¿Qué fue lo que más te gustó de esta vuelta? La baja mil ¿La baja mil? ¿Y tú dijo? Todo ¿Todo? El lonche es ahí, ¿no? ¿La birria? ¿Qué más? ¿Qué vas a extrañar de aquí? No sé ¡Ahí está! Fíjate, qué bueno que te miro porque Iba a hablar para ver dónde nos mirábamos ¿A dónde vas? Vengo de San Vicente Voy por la casa ¡Ah, órale! ¿Miraste la troca o qué? Sí Órale, qué bueno Este es nuestro amigo Poncho, mire Mirense Poncho, saludotes viejón Ya la despedida ahora sí, ya Ya nos vamos ahorita Nada más que venimos aquí a sacar unas cosillas Porque no cabía en la camioneta Y ya vamos Mira Poncho Y para eso te quería ver Mira Dale un poquito, adelante si quieres ¡Ah, con pues! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Fuérale pues! ¡Gracias, le poncho! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias, eh! ¡Nos vemos pronto, eh! ¡Sí! ¡Seguro que sí! Ándale pues, muchas gracias ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! ¡Seguro que los miramos! ¡Seguro que los miramos! Ahí está Ahora nosotros obstruyendo el tráfico, pero ya Era importante porque yo tenía que verlo a él Para entregarle sus sudaderas Un obsequio de De aquí de su servidor para con ellos Lindas personas desde que los conocimos el año pasado Y este Así como ellos han tenido bonitos gestos con nosotros Pues nosotros también quisimos tener un bonito gesto con ellos ¡Gracias! Entonces